¡Veneno! 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 Para Candi, su amigo, con más de la vida que viene, la vida madre. ¡Veneno! Hay mucha gente nueva, ¿no? Hay mucha gente que viene con ustedes. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por estar con la gente. Esto es un momento de una nueva. Lo hacemos con todo el corazón. Con todas las ganas. Por ahí tenemos días que... Cada uno que pasa cosas, ¿no? Cada uno en su vida, como se lo ve, y ustedes me digan ¡Troque bueno! Igual me ponen pilas porque tienen ustedes bien, ¿no? Si me pasan bien, me voy a acabar con algo. Ya pasaron las cosas buenas, va a aprender cosas buenas. ¡Veneno! 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 En el final de mi barrio En el camino de adentro Y se cruzan los malvados A la vez para ganarte Con un amor que ya no hay En el camino de mi barrio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!